La Luz del Cielo Tu cara Luego la gente, como esta chica, se paraban ahí para salir de la foto Y se era como, no, no niña, no te voy a sacar, por favor, camina, sigue circulando Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé en tu boca con mis besos Tranquilo, laborioso, valiente Y aquí voy a hacer un paréntesis Que Calo estaba haciendo una placa dentro de la iglesia Y estaba fumando dentro de la iglesia Y el padre llegó y le dijo Oiga, usted no puede fumar a mí Y Calo siendo protestante, porque era alemán Le dijo, bueno, a mí esto me parece cualquier sitio Así que sigo fumando Y el padre le dijo, fuera Otra de las cosas difíciles de la historia Y no se puede hacerme el mártir Pero es que era muy difícil buscar En los acervos de todas estas instituciones en México A ver quién tenía los originales Y quién me los prestaba Y quién me dejaba investigar Urgar en su pasado, lo que sea Nunca jamás encontré esta magnífica vista del coro Y esto es de una reproducción de un libro Donde hay unas fotocopias Como las que hacemos hoy en día con una Xerox Así, no sé por qué Esta foto de Calo Y algo muy simpático es que todo esto está dibujado Con un pincel O sea, no sé si el mismo o alguien Se puso a dibujarle las gárgolas a todo esto Para que tuviera algunas cosas parecidas En el libro se ve más nitido Obviamente, porque esta proyección no da Esta es una de las que más padecí Y como bien ven, no le atiné a la perspectiva Pero fue tal mi obsesión con esta Que llegó un día en el que el padre me dijo Oye, ya has venido cinco veces Ya estoy harto Estar aquí esperándote horas a que termines De hacer la placa Bueno, está bien ya Casi estaba bonillado Por ejemplo, yo tenía que saber con esta cámara Cuánto es un octavo de segundo ¿No? Porque era como, ¿cómo le hago? Si necesito un octavo de segundo Entonces era cuestión de estar ahí Con otro objetivo Oyendo El tiempo que tardaba El mecanismo En cerrar el lente Y era Bueno, puede ser Y así me la pasaba Hasta que aprendí Y reconocí que esta cámara Puede disparar Bueno, este objetivo En un quinceavo Eso es lo más rápido Que puede disparar Pero llegaste tú Has ido a olvidar Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas El lugar exacto Ya la meticulosidad Más o menos Pero no igual Que la del maestro Calo O menos Que la del maestro Pero no igual Si a la del maestro Es un poacher Y así el Pedro Y así el Pedro Y así el Pedro